Hola amigos, soy Filiberto Pinzón del Rollo de Fili. Cuando viajo por los caminos de Colombia me encuentro con muchas historias y la de hoy es fabulosa. Se las garantizo, es la historia de Dana. Bienvenidos. Por los caminos de Colombia siempre me encuentro con historias maravillosas, pero esta historia tiene un corazón gigante como el de Flor María Bernal. Bueno, Fili, Dana aparece en el 2007. Ella nació el 23 de agosto, llegó a la casa aproximadamente como hacia los finales de septiembre. La perrita a duras penas tenía un mesecito de nacida, no sabía prácticamente comer. Empezó la aventura con ella porque tuve que organizarle la forma en que ella pudiera alimentarse. A medida que fueron pasando los días, la perrita se sentía muy enferma. Desde muy bebé, tuvo muchos problemas de piel, una alergia impresionante. Y la verdad, la aventura con Dana ha sido algo muy enriquecedor. Estaba totalmente perdida y claro, ahí fue cuando ya descubrí que estaba ciega. Y finalmente regresó hasta donde nosotros estábamos. Y bueno, intenté operarla, pero se le maduró todo el problema de su ojo, pero realmente la cirugía era bastante costosa y no pude realizar la cirugía. La hija heredó el mismo problema. O sea, yo tengo dos niñas peludas ciegas, totalmente ciegas. Primero me llevó a investigar todo lo relacionado con salud, salud animal. Fuera de eso no tiene prácticamente dientes tampoco. Entonces tenía ensure y con ensure empecé a darle su tetero. Empezó a tomar una onza, ya en este momento toma ocho onzas. Y bueno, ella no se mueve porque ella realmente lo único que mueve es la cabeza. Las paticas cuando está tomando su tetero sí las mueve. De resto nada más, pero ella quiere vivir. Entonces pues yo simplemente, a pesar de que mucha gente me ha dicho que... ¿Por qué no la duermo? Pero yo considero que ella está haciendo un papel importante en este momento de ascensión que estamos viviendo todos los seres vivos en el planeta Tierra. Bueno, a través de ella he ejercitado la paciencia, la constancia. Bueno, Flor María, estamos ya en la preparación de tetero. ¿Cómo es? Bueno, mira, yo estoy experimentando en este momento con el dog chow de purina para bebés. Entonces saco dos cucharadas de este dog chow y las pongo en remojo. Aquí las tengo ya. ¿Para que se ablande? En remojo, sí señor. Para que se ablande. Y las paso a un vaso de licuadora pequeñito. Entonces le echo un poquito de agua al vaso de la licuadora. Le echo además una mezcla de harinas que utilizamos también para los pajaritos. Estas harinas tienen gelatinas sin sabor, colágeno, tienen también harina de quinoa, harina de amaranto. Le echo la cola granulada, una cucharadita pequeñita. También le echo esta misma cucharadita, pero es con polen. 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 Le echo también un poquito de miel para que le dé energía. Miel de abejas o miel miel, miel de carne. Miel de abejas. Este es miel de abejas de acacia, traída de los llanos. Bueno, ya está lista. Entonces voy a licuar. Entonces acá. Esto es otra pequeña odisea. O sea, como ella cabecea permanentemente, yo ideé ponerme una sábana, porque si no, me vuelve una nada. Entonces, le pongo la sábana. Ah, pero normalmente siempre reviso cómo está el pañal. Y ya es momento de cambiar el pañal. Porque pues eso de estar comiendo uno tan mojado, pues es terrible. Entonces, bueno, está bien. El pañal. Le he hecho unos, le he fabricado unos sleeping, ¿vale? De, en, 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 en paño térmico, porque pues ella siente mucho frío. Los animalitos siempre emiten energía de cariño, de amor. Entonces, pues, el día que ya no esté, va a hacer falta. O sea, siempre se siente el vacío. Ahora, yo le he dicho a ella muchas veces que ella se puede ir tranquilamente. Que ella ya cumplió su misión conmigo, por lo menos. Pero ella considera que no. Entonces, aquí estamos todavía realizando este pequeño trabajo. Para eso se necesita mucha paciencia, dedicación. Los perros cumplen un papel muy importante en la vida de los seres humanos. Ellos nos permiten practicar el amor incondicional. Le doy gracias al dueño de la vida por permitirme conocer gente con mucho amor y lo mejor, el respeto por la vida. La vida hay que respetarla. Y hemos tenido dos, tres, en tres oportunidades, hemos tenido la idea de llevarla al veterinario en definitiva para dormirla. Yo siento que ella puede no estar sufriendo porque pues ella no se queja. Ella toma su tetero pues con cierta alegría, mueve sus paticas. Pero en el momento de llegar al veterinario con ella, ella no quiere entrar. Ella da muestras de que ella quiere vivir a como de lugar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.